Vengo a despedirme de tu cariño Vengo saboreando un trago de vino Por si se me ocurre brindar por ti Muñeca de cartón, cuerpo de mujer Me llevo tus suspiros y tu rencor Mañana que no encuentres a quien querer No llores si te acuerdas de nuestro amor Muñeca de cartón, ojos de cristal Supiste controlar a mi corazón Mañana que la vida te haga llorar No sufras si no llevas una ilusión Y si te sufrí a mi corazón Si después la vida te hace llorar No sufras si no estoy ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Ahí te dejo todo lo que fue mío Nada, nada de eso me sirve ya Ahí te dejo todo lo que fue mío Nada, nada de eso me sirve ya Me llevo tan solo este cruel vacío De cualquier manera que más me da Me llevo tan solo este cruel vacío De cualquier manera que más me da Muñeca de cartón, cuerpo de mujer Me llevo tus suspiros y tu rencor Mañana que no encuentres a quien querer No llores si te acuerdas de nuestro amor Muñeca de cartón, ojos de cristal Tuviste controlar a mi corazón Mañana que la vida te haga llorar No sufras si no llevas una ilusión ¡Rico! ¡Marcando la luz! ¡Por él, mi alma! ¡Por él, mi alma! Muñeca de cartón, cuerpo de mujer Tuviste controlar a mi corazón Mañana que la vida te haga llorar No sufras si no llevas una ilusión 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 Siempre Su molde